Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Elías Rodríguez, Nachu1246XD, Alex Cast, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz Brian Morales. Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido. También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas, gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela también únete al grupo de Telegram esta en la descripción del vídeo. Bueno comencemos. Mirando el gran tocadiscos dorado, Kile tragó saliva de manera insatisfactoria. Esto es demasiado tentador. Mirando a las tres pequeñas loli que se estaban divirtiendo allí, sintió que podía llevar a dos a probar el agua. Mil millones a la vez aunque el pequeño tesoro privado de Kile no es mucho, todavía puede sacar esta cantidad de dinero. No prestó demasiada atención a la situación reciente de la empresa, y estaba principalmente ocupado con el trabajo de conectarse con aquellos que eran capaces. Todo aquí está completamente entregado a Alice, y las unidades subordinadas están controladas por nanovirus. La traición es equivalente a la muerte. Se necesitan 10 mil millones para 10 carreras consecutivas a la vez. Este dinero es realmente irresistible. Después de unos buenos 10 sorteos consecutivos, la pequeña tesorería privada de Kile volvió a las 6 cifras. Acababa de gastar mucho dinero hace algún tiempo, y hoy lo es nuevamente, y solo sintió una gran angustia. Esos viejos que comen dividendos no pueden moverse, de lo contrario, con el carácter oficial de los Estados Unidos, definitivamente investigarán a la compañía de agua. Actualmente, tiene la información de las acciones en sus manos, pero ya ha violado la ley, por lo que, naturalmente, no puede hacerlo. De lo contrario, Kile los matará directamente y recuperará todas las acciones en sus propias manos. Son las 11, 28 ahora, elige un momento propicio, son las 11 y media. Tomando la limonada de la mesa y tomando un sorbo, Kile comenzó a esperar en silencio. En cuanto a dormir, ¿en qué más estás durmiendo? Solo levántate. Después de dos minutos, Kile caminó hacia la fuente en la distancia, metió la mano y se enjuagó, y luego la levantó suavemente sobre su cabeza. Sistema, dame 10 sorteos. Después de prepararse para la metafísica, Kile agitó la mano muy animado. Hoy, como garante de alto nivel, va a desafiar su destino. El gran tocadiscos dorado estaba sólido frente a él, y los cuatro colores, blanco, azul, morado y dorado, llenaban todo el tocadiscos. Entre ellos, el color dorado que representa la recompensa máxima es casi invisible a simple vista. Si Kile no hubiera experimentado una mejora física, no habría encontrado el oro en este tocadiscos. El blanco y el azul ocupan la mayor superficie de la cabeza, alcanzando el 95%, y el morado ocupa el 4,9% restante. Sistema, ¿te atreves a tener el corazón más negro? En el momento en que vio este gran tocadiscos, el corazón de Kile se congeló a mitad de camino. Naturalmente, los datos puros no son uno de esos comportamientos impactantes y confusos, no importa cuán baja sea la probabilidad, creo que puedo encontrarlo. Pero cuando realmente se le ocurrió este gran tocadiscos, Kile se dio cuenta de lo ridícula que era su idea. Este sistema no tiene ningún comportamiento compulsivo, son puramente los deseos personales del anfitrión. Al ver esta línea de recordatorios, Kile solo pudo morder la bala y vio que la lotería estaba un poco alta. Vamos, empecemos. Como no hay nada que hacer, la única opción es aceptar esta realidad. Kile sostuvo el plato giratorio grande con una mano y comenzó a hacerlo girar vigorosamente. El puntero en la parte superior comienza a seleccionar al azar 10 premios de aquí y se los da a Kile. ¿Eh? ¿Qué es eso? Originalmente, había preparado un montón de luz blanca, pero Kile pareció ver un tenue color dorado, que brilló en ese momento. Pero pronto, dejó de preocuparse por eso. Si puede hacerlo, ganará dinero, pero si no puede hacerlo, morirá. El Apocalipsis de la Luz, edición revisada. Una tonelada de papas. Rugby extraño. Animales fantásticos. Thunderbird. Una tonelada de oro. T-1000, versión revisada. Una botella de Paracuat con efectos especiales, para suicidarse. Conjunto completo de bloques. Luego, un montón de escoria de vidrio roto. Plantilla de capacidad. Dios cuántico. Pronto, los 10 artículos que acababan de sacar se colocaron frente a Kile. Cuando vio la plantilla de la última habilidad, la respiración de Kile se volvió tensa y sus ojos la miraron fijamente. Dios cuántico, muchas personas pueden no saber qué es esto. Pero si cambia el nombre, mucha gente puede entender, ese es Dr. Manhattan. Incluso si hereda la plantilla, no tendrá toda su fuerza al instante, pero incluso el 10% es suficiente para que Kile no tenga miedo. Parte del poder de este jefe es suficiente para igualar al creador del multiverso DC, Popetua. Sistema, ¿puedo usarlo? Kile se calmó y rugió al sistema en su corazón. Esto no puede culparlo por ser demasiado grosero. Cualquiera que vea este artículo frente a él se volverá grosero. Poder. Después de esperar dos minutos completos, el frío sonido mecánico del sistema llegó a los oídos de Kile. Uh, guárdalo primero y vuelve cuando ajuste mi estado. Al escuchar esta respuesta, Kile soltó los puños cerrados y suspiró. Quiere usarlo él mismo, pero no ahora. Debe ajustarse al mejor estado y usar su estado más próspero para probar la plantilla. Luego, Kile centró su atención en los elementos restantes, para él, incluso nueve pastos con techo de paja no harían daño. Solo la plantilla de habilidad del Dr. Manhattan ya le ha hecho ganar mucho dinero a Kile. El Apocalipsis de la Luz, edición revisada. Introducción. En las fuerzas de combate bajo su mando, todos los días nacerá un mago brillante o un paladín brillante, modificación. Se puede promover absorbiendo el poder mágico de Marvel. Rugby extraño. Introducción. Se dice que mientras sostengas esta pelota de fútbol, tu cuerpo correrá hacia adelante sin control hasta que anotes o mueras. Animales fantásticos. Thunderbird. Introducción. Una gran criatura voladora puede sentir el peligro y puede crear tormentas eléctricas cuando vuela, originario de América del Norte. T-1000, versión revisada. Introducción. Un robot desarrollado por Skinet, un asesino a sangre fría con un fuerte poder de combate, corrección. 100% obedece las órdenes del anfitrión. Después de leer la introducción de todo, Kile se secó la frente, que estaba empapada de sudor frío. Eso es genial ahora, el sistema realmente lo obligó a tomar el camino de ser el enemigo del mundo. Para ganar un buen dinero, Kile debe asegurarse de que la Tierra no sea bombardeada por hegemonistas alienígenas. Con un mecanismo contable sistemático, no puede obtener dinero mediante robo, fraude, coacción, etc. Solo se puede cambiar por los propios esfuerzos a través de medios legítimos. Por supuesto, cosas como el botín o la puerta de otra persona, naturalmente, se contarán entre ellos. Wanda, hermano, vete primero, los tres juegan lentamente. Llamando a Wanda en el césped, Kile llegó rápidamente a su sótano. Se puede decir que la llegada de T-1000 es muy oportuna. Recientemente, se ha estado preocupando por cómo organizar guardaespaldas alrededor de los tres pequeños. Después de todo, con Pandora aquí, es imposible que la gente común esté calificada para este puesto. Pero ahora, T-1000 es un robot, no afectado por la tentación de Pandora y es 100% leal a Kile. Aunque es un poco inútil dejar que una fuerza de combate tan poderosa sea una niñera, en comparación con la seguridad de los tres pequeños, Kile cree que es más confiable hacerlo. Si la profecía de luz está registrada, ponla aquí también. Para el rugby, tiene que sellarse aquí, de lo contrario, será un poco dañino para la gente común. En el caso de Thunderbird, ve al patio trasero y llámalo más tarde. El Thunderbird es muy grande y es fácil de llevar el peso de una persona, por lo que, naturalmente, no se puede invocar en el interior. Da la casualidad de que el patio trasero de la mansión es un lugar grande, y Thunderbird puede usarlo después de remodelarlo. Parece que necesitó ir a Dyrs. Mirando la hierba vacía aquí, Kile de repente sintió como si nunca le hubiera dicho nada al árbitro. Excepto por el contacto diario, básicamente no hay visitas, lo cual es un problema fatal. Como departamento mucho más allá del departamento de defensa y la CIA, Kile no había pensado en ellos hasta ahora. Sin embargo, es muy simple entrar en esta línea. T, Mil, tu nombre será Robert Patrick a partir de ahora. Si estás en una misión, serás responsable de la seguridad de los tres. Pero en este caso, Kile convocó a T, Mil y le dio un nombre especial que le queda bien. Está muy seguro del poder de lucha de Robert y, en este momento, no hay absolutamente ninguna forma de derrotarlo. A continuación, Kile se preparará para la integración de la plantilla Dr. Manhattan. Gasco una vez le enseñó cómo regular su estado. De vuelta en su habitación, Kile se sentó en la cama y entró en un estado de meditación, tratando de vaciarse tanto como fuera posible. Luego de confirmar que se alcanzó el estado más cómodo, el sistema extrajo la plantilla que representaba al Dr. Manhattan y la integró directamente en el cuerpo. La primera vez que se integró la plantilla circular, una poderosa fuerza brotó del corazón y barrió el cuerpo de Kile. Bajo el impacto de este poder, Kile sólo pudo apretar los dientes para evitar caer inconsciente. Puntos de luz azul se desbordaron de su cuerpo, contaminando gradualmente toda la habitación, dejando sólo el azul ilimitado, cambiando en varias cienas. Al final, todos los puntos de luz azul regresaron a Kile, rodeándolo y formando un huevo. ¿Puedes abrir los ojos, niña? Disculpe, ¿usted es? ¿Puedes llamarme Jonathan Osterman? Y... Mientras tanto, dentro de Afganistán. La base de Tenryngsgan, que fue destruida una vez por Natasa, finalmente fue reconstruida. Vamos, déjame subir, nuestro gran cliente vendrá pronto. Diente de oro pisó una piedra semicircular y la comparó con el plano que encontró en la estufa. Dado que la estufa no era lo suficientemente fuerte en ese momento, y Ethan decidió quemarla toda, las llamas que no estaban llenas se extinguieron directamente por la presión. En el diseño de Tombi de la armadura de batalla, sólo se quemó la parte superior del logotipo y la parte inferior del diseño no sufrió ningún daño. Tenga en cuenta que el que se quemó por completo es el plano antiguo detrás de la pared de roca, no el plano de la armadura de batalla. Y Jinya actualmente está organizando a su hermano pequeño para volver a armar esta armadura. Después de más de un mes de reorganización, ahora falta la cabeza más difícil. Ese tal Ovalia, tan pronto como lo escuche hablar de esto, tiene que venir a verlo por sí mismo, y está dispuesto a pagar 100 millones para comprarlo. En cuanto a Jinya, debido a la compra de armas y la reconstrucción de la base, el dinero de su cuerpo se gastó hace mucho tiempo, por lo que, naturalmente, necesita animarse cuando llega al negocio. Jefe, el arma que quiere que fabriquemos ya está hecha. En ese momento, los otros cuatro hermanos menores se acercaron con cuatro palos de metal de un metro de largo con patrones especiales grabados en ellos. Tan pronto como escuchó la noticia, Jinya llamó a su adjunto, le dio el plano y le pidió que dirigiera la organización. Fue al frente de las cuatro varillas de metal, tiró de la cadena de la ropa y sacó un rollo de pergamino muy gastado de su bolsillo interior. Así es, puedes ir a recoger la recompensa. Jinya comparó cuidadosamente el rollo de pergamino y dijo con una cara satisfecha después de ver que los patrones eran iguales. El antiguo rollo de piel de oveja en sus manos era su nuevo peinado detrás de la pared de roca, según el mural, debería ser un nuevo tipo de arma. Un grupo de personas se arrodilló en el suelo y oró a los pilares en la alta plataforma de roca. El color de todo el mural era rojo. Y este antiguo rollo de piel de oveja recién descubierto registra el método de fabricación de esos pilares de hierro, y lo más importante es el patrón. No sé por qué, Jinya obviamente no puede entender las palabras registradas arriba, pero puede entender con precisión el significado de estas palabras. Y... el tiempo vuela, y debido a la diferencia horaria de nueve horas con Nueva York, aquí ya está oscuro. En el horizonte a lo lejos, un equipo especial condujo hacia aquí a gran velocidad y finalmente se detuvo en el campamento. Dientes de oro, mucho tiempo sin verte. Obadiah, vestido con un traje a rayas y un gran cigarro en la boca, salió de un auto y abrazó a diente de oro. Al mismo tiempo, un grupo de guardaespaldas con sofisticados equipos de combate saltó del auto negro modificado detrás de él. Aproximadamente estimado, hay cincuenta personas. Oh, mi rico amigo, es tan emocionante conocerte. Jinya también abrazó a Obadiah con una sonrisa en su rostro. Luego, los dos se cruzaron de hombros y entraron en la tienda más grande hablando y riendo. ¿Esto es lo que hizo Tommy? Es hermoso. Tan pronto como entró aquí, Obadiah vio la armadura de acero parada en el medio, resistiendo su emoción y tocándola. Debido a que esta armadura no ha experimentado la batalla original Natasa simplemente la quitó. En cuanto a la preservación de la apariencia, está bastante intacta, al menos mucho mejor que la apariencia andrajosa del libro original. No solo eso, señor Obadiah, hemos preparado especialmente nuevas armas aquí. Jinya ve a su pareja tan feliz y ya sabe que puede ganar mucho dinero hoy. Luego se lanzó otro mensaje nuevo y él tomó la barra de metal con el patrón grabado en la mesa. ¿Qué es esto? Obadiah miró hacia atrás y preguntó con el ceño fruncido, ¿cómo podría usarse un palo de metal como arma? Pero entonces, Jinya dijo algo en su boca, y la barra de metal instantáneamente estalló en llamas. Agarrando el palo ardiente, Jinfang gritó y lo estrelló directamente contra el suelo. ¡Auge! Inumerables escombros chisporrotearon y apareció una grieta de dos metros de ancho frente a Obadiah. Y Jinfang se quedó allí con las manos cerradas, aunque había una confluencia de llamas en el palo de metal, no podía quemarlo en absoluto. ¿Cómo es? Señor Obadiah, ¿puede hablar sobre nuestro precio? Con una sonrisa de satisfacción en el rostro de Jinya, ahora puede negociar los términos con Obadiah. La acción de ahora también tiene un efecto disuasorio, lo que significa que tu vida está en tus manos. Naturaleza, naturaleza. Obadiah puso los ojos en blanco, luego caminó hacia la puerta de la tienda con una sonrisa amable y bajó la cortina. Mirando los dientes dorados con la espalda hacia él bebiendo agua, Obadiah sacó una daga de su cintura y la apuñaló al instante. Al mismo tiempo, hubo una serie de feroces intercambios de disparos fuera de la tienda. Jefe, está resuelto. Después de unos tres minutos, la puerta de la tienda se abrió y entró un hombre envuelto en un uniforme de combate negro. Eran guardaespaldas especiales que Obadiah había contratado por una gran cantidad de dinero, era pan comido luchar contra una banda tan simple como la de los Diez Anillos. Lleva las cosas al auto y regresaremos a toda prisa a Nueva York hoy. Obadiah frotó su mano manchada de sangre sobre el cadáver de Jim Fang dos veces y dijo. La armadura de batalla de acero ensamblada dejó un agujero circular en el cofre, que parecía usarse para sostener el dispositivo de suministro de energía. Si otros lo vieron, podrían estar cegados. Pero desafortunadamente, Obadiah sabía que el reactor en el pecho de Tonghi estaba bien. Espera, ¿cuál es la situación? Justo cuando estaba a punto de irse con cuatro barras de hierro, un gas negro ilimitado apareció repentinamente del cuerpo de Jim Fang. El guardaespaldas que llevaba la armadura de acero instantáneamente se puso alerta, levantando el arma en su mano para apuntar al gas negro. Una mirada de duda apareció en el rostro de Obadiah, después de todo, esto ya es un fenómeno sobrenatural. ¡Gah! Después de un grito extraño, el grupo de Ki Negro envolvió directamente el cuerpo de Jim Fang y, en solo unos segundos, solo quedó el esqueleto en el suelo. Justo debajo del esqueleto, un antiguo rollo de piel de oveja con una leve fluorescencia yacía en silencio. Jefe, esto, un guardaespaldas se adelantó con cautela, solo estaban aquí para realizar tareas ordinarias, pero no dijeron que hubiera eventos sobrenaturales. Obadiah no respondió, su intuición le dijo que el tipo de arma que Gold Fang podía crear probablemente estaba relacionada con este antiguo pergamino de piel de oveja. Empujando a un lado al guardaespaldas que estaba frente a él, pateó el esqueleto de Jim Fang sin dudarlo y recogió el antiguo pergamino en el suelo. ¿Qué? En el momento en que Obadiah recogió el antiguo pergamino, una luz verde acompañada de humo negro recorrió su cuerpo. La luz transformó su cuerpo y el humo comenzó a penetrar en el cuerpo desde las cuatro posiciones de la boca, la nariz, los ojos y los oídos. Déjame ver lo que encontré. Resultó ser un alma ambiciosa. Vale mi fuerza. En la niebla oscura, salió un sonido extraño, y luego todos los guardaespaldas alrededor se desmayaron en el suelo. El cuerpo de Obadiah flotó en el aire, recibiendo el poder traído por el pergamino antiguo, y el cuerpo ya gordo se volvió más firme. Golden Teth, tu ambición no es suficiente, jajajaja. Después de aceptar este poder, Obadiah solo sintió que podía matar todo con facilidad. Miró el esqueleto de Jim Fan con desdén, la pureza de la ambición de este tipo no disparó el poder real del pergamino antiguo en absoluto. En pocas palabras, la pureza es demasiado baja. Tony, espérame. Obadiah agitó una mano con una sonrisa en su rostro. Los guardaespaldas que se desmayaron se levantaron de nuevo, como si no recordaran lo que pasó, y comenzaron a cargar la armadura. Los guardaespaldas que estaban de guardia afuera no podían ver lo que estaba sucediendo dentro de la tienda, y no sabían que su jefe había cambiado drásticamente con éxito. Y... Manhattan, Nueva York. Grupo Industrias Stark. Harviss, ¿ha pasado algo recientemente? Mientras hacía los ajustes finales a la armadura de Mark, Tony sintió un repentino frío silbando detrás de él. Era como si, alguien lo apuñalara por la espalda. Lo siento señor, no pasó nada en Nueva York recientemente. Harviss respondió rápidamente que, como ama de llaves personal de Tony, era bastante concienzudo. Si realmente sucede algo interesante en Nueva York, no necesita que Tony pregunte, él mismo lo informará. Eso es realmente extraño. Después de tocarse la cabeza, el gran inventor se lanzó de nuevo al intenso trabajo, y esta nueva generación de armaduras Mark está a punto de construirse. Después de que terminó, Tony decidió usar esta armadura y salir a caminar. Y... señorío del agua. Después de tres horas de fusión de plantillas, los huevos en la habitación estaban cubiertos de grietas. Después de dos minutos, el huevo se convirtió en una partícula de luz y se fusionó con el cuerpo de Kile. No esperaba que hubiera tal oportunidad. Sentado de la cama, agarrando su cabeza que estaba a punto de estallar por el flujo de información, el tono de Kile estaba lleno de emoción. En el espacio de la conciencia, conoció al médico y los dos tuvieron una conversación amistosa. Según la información extraída de la conversación, el médico se encontraba en un periodo en el que comprendió la esperanza y reinició todo el universo después de destruirlo todo. Pero ahora, se puede considerar que Kile ha heredado todo el poder del médico, pero gran parte de él ha sido sellado. Entre ellos, el poder anticrisis más poderoso, no hay mucho que se pueda usar, pero estos son suficientes para lidiar con el enemigo. Mientras no fuera por personajes como Mepisto o Dormano, la tierra básicamente podría ir de lado. Al mismo tiempo, este poder se fortalecerá con el desarrollo de Kile, si el desarrollo llega a la etapa final, es posible superar al mismo Dr. Manhattan. En palabras del sistema, hizo algunos ajustes y mejoras de acuerdo con la fuerza del Dr. Manhattan, de lo contrario, Kile probablemente fallaría. Es precisamente por esta razón www.minovel.com que él debe directamente una gran cantidad de puntos, lo que se puede decir que es una serie de vidas. Sin embargo, este poder es realmente fascinante. Kile estiró la palma de su mano y el flujo de energía azul continuó acumulándose en él. Después de optimizar el sistema, sus habilidades y las del Dr. Manhattan fueron ligeramente diferentes. Actualmente, sus habilidades para moverse en el tiempo y el espacio, viajar a través del tiempo y predecir el futuro no están disponibles temporalmente. La razón para mover el tiempo y el espacio es que en la etapa inicial es posible teletransportarse, pero es imposible mover el universo entero. Viajar en el tiempo y predecir el futuro fue cerrado por el propio Kile, si lo supiera todo, sería demasiado aburrido. Sin embargo, cuando estas habilidades son realmente necesarias, por supuesto que Kile las desbloqueará, él no es un tonto, solo para hacer la vida más interesante. Anímense tanto como puedan y celebren la llegada de Dios. Esta es su última vez. Caminando hacia las grandes ventanas del piso al techo, Kile levantó la cabeza ligeramente para mirar al cielo, sus ojos se posaron en esas personas a incontables años luz de distancia. Su cuerpo no es ni materia ni energía, sino un cuerpo cuántico infinito, que puede volver a ensamblarse incluso si se rompe. Asgard, Asgard. En el espléndido salón dorado, Odín, que yacía dormido en el trono, se despertó repentinamente y la lanza de la eternidad en su mano irradió una luz infinita. El cuerpo del anciano estalló con una fuerza incomparable, y todo Asgard quedó envuelto en él, haciendo que la gente se sintiera extremadamente conmovida. ¿Qué pasó? Sintiendo que el aura de Odín estalló, Frigga inmediatamente se apresuró y le preguntó. Debes saber que en el estado actual de Odín, cada vez que explota su poder, se acortará parte de su vida útil, lo que no suele ser el caso en absoluto. El futuro, ha cambiado. Espacio profundo en el universo. Thanos limpió su espada de doble filo y acaba de masacrar a la mitad de la población de un planeta, lo que lo hizo sentir satisfecho. En este momento, la flota se dirige en la siguiente dirección y ahora necesita recolectar las legendarias Infinity Stones. Esto es, ¿hay un nuevo hombre fuerte en el universo? Una ola inexplicable barrió toda la flota estelar, Thanos dejó la gran espada en su mano y su tono fue un poco pesado. A través de este destello de poder, pudo sentir la fuerza del oponente. Pero desafortunadamente, solo con base en la percepción de este momento, es imposible averiguar dónde está la otra parte, y solo se puede determinar que está en este universo. Como familia eterna nacida en Titán, tendrán una gran fortaleza desde que son adultos. Garganta de Ébano, acelera la flota, tenemos que darnos prisa. Thanos le dijo de inmediato a sus leales subordinados que las nuevas potencias del universo no sabían si afectarían sus planes. Siga sus órdenes, mi señor. Y. Tierra, Kamataj. Gulli sostenía una taza de té en la mano, y sentado frente a ella estaba el rey dios de Asgard. Gulli, necesito que me des una explicación. Aunque este gran rey dios vino con ideología, su poder no era débil y presionó directamente a Gulli. Como Asgard, que es el más vinculado a la Tierra, Odin captó de inmediato el poder proveniente de la Tierra. Entonces, después de colocar el cuerpo, Odin eligió directamente venir a Kamataj con ideología. En la Tierra, la única persona que puede hablar con él en pie de igualdad es este mago supremo que ha mantenido la seguridad del mundo durante cientos de años. Dios rey, presta atención a tu actitud, este es Kamataj. Gulli golpeó la mesa con una mano y dijo en un tono serio. El poderoso poder mágico salió, resistiendo la presión de Odin y contraatacó sin problemas. Tú, lo sé. Estando tan enojado, Odin no pudo soportarlo, y mucho menos que identidad era, el padre de los dioses que gobernaba a los dioses. Pero entonces, como si quisiera entender algo, su tono se suavizó y recuperó el impulso. En el pasado, Gulli nunca le hablaría así, pero esta vez fue diferente, era obvio que vio algo a través de esa gema. Y sigue siendo algo muy importante, lo suficientemente importante como para que Gulli se enfrente a él, el dios rey asgardiano. En ese caso, hablemos del futuro, dios rey. Al ver el gesto de Odin, Gulli también mostró una sonrisa en su rostro, es bueno hablar con personas inteligentes. Después de una charla de una hora, Odin disipó su ideología y volvió a su cuerpo. Gulli se quitó la capucha y salió de su patio para mirar las montañas a lo lejos, que era la dirección de Nueva York. Y... compañía de agua. Natasa, ¿has vuelto a ver a Ukeye? Kille encontró a Natasa que acababa de levantarse del paraguas y volvía a ver a sus colegas una vez a la semana. Pero es una pena que aunque ese tipo no es muy fuerte, sus huesos son muy duros y no ha expresado su posición hasta el momento. Así es, lo estoy llevando por el camino correcto, pero es una pena que ese tipo no sepa qué hacer. Natasa tomó un vaso de agua sobre la mesa y lo bebió, luego dijo con enojo. Claramente quería convencer a Ukeye y embarcarse juntos en una gloriosa evolución, pero ese tipo no sabía qué hacer, así que lo mató y se negó a estar de acuerdo. Originalmente, no se unió a Shielg durante mucho tiempo, pero Ukeye la reclutó. De lo contrario, a Natasa no le importaría la vida o la muerte de la otra parte y se quedaría en la celda para siempre. Primero, ve a la Antártida conmigo. Necesitas tu ayuda para algunas cosas. Kille no quería escuchar estas cosas inútiles, de todos modos, ese tipo con Ukeye no era tan importante para él. La razón para mantenerlo es una lástima que nació con un talento de visión super dinámico y un tiro con arco perfecto. Antártida, Uke, ¿a qué hora es el vuelo? Natasa lo pensó por un rato, de todos modos, no tiene nada que hacer recientemente, y su mejor amiga Alice también está ocupada con el trabajo y no puede acompañarla. Justo a tiempo, puedo ir a la Antártida para ver el hermoso paisaje. Lo más importante es hacer viajes de negocios a cargo del público, por lo que no necesito gastar dinero yo mismo. Voy ahora mismo. Kille dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Natasa, y luego los dos desaparecieron en su lugar. En la actualidad, su habilidad no ha llegado al punto en que pueda sacudir todo el universo, por lo que solo puede usar este método relativamente simple primero. Usó especialmente su futuro predicho para mirarlo, y ya ha determinado el lugar donde está enterrado actualmente el capitán. Para ser honesto, este tipo de perspectiva es realmente incómoda, el mundo a los ojos de Kille se ha convertido completamente en una forma cuántica. Es por eso que elige desactivar esta habilidad en momentos normales, para poder experimentar este mundo colorido. De todos modos, no es difícil abrirlo cada vez que quieras usarlo. El poder que heredó es un tipo de crecimiento, no todo, se volverá cada vez más poderoso en el futuro. Y, en el campo de nieve de la Antártida. Natasa y Kille, que vestían ropa fina de otoño, aparecieron aquí, tan pronto como aterrizaron, escucharon un grito de sorpresa. Jefe, ¿cuándo te teletransportarás? Sentada en el ventisquero, Natasa preguntó sorprendida, esto es desde Nueva York hasta el Polo Sur. Son 30.000 kilómetros completos, pero me dijiste que estás allí en menos de un segundo. Lo más importante es que www.milnovel.com en su impresión, Kille es solo una persona común a la que se le inyecta suero y no tiene superpoderes en absoluto. No hablemos de esto primero, comience a cavar desde aquí, habrá grandes sorpresas. Kille se saltó este tema por un rato, estiró su dedo y dibujó un círculo en el suelo. El Capitán América fue impactado en el Océano Ártico, pero fue llevado al Polo Sur por las corrientes. Esta es también la razón por la que Howard Stark ha buscado durante tanto tiempo e incluso ha encontrado el cubo de Rubik, pero no ha encontrado al Capitán América Steve. ¿Sorpresa? ¿Cavar un hoyo? Natasa se puso de pie y palmeó la nieve en su cuerpo, este chico simplemente la tomó como una herramienta. Pero todavía no puede hacer nada. Después de todo, este es el jefe, por lo que solo puede comenzar a cavar aquí con su poder mental. El poder psíquico brotó del cuerpo, formando una forma similar a una barrena y presionándola con fuerza contra la nieve. Primero una gruesa capa de nieve, seguida de una dura capa de hielo. Después de excavar durante media hora, Natasa encontró un rastro. ¿Este parece ser el símbolo de la Segunda Guerra Mundial? Natasa rompió esta capa de hielo con su poder mental y miró un poco insegura el patrón en la cola del avión. Ese recuerdo estaba tan lejos que casi lo olvida. Así es, esto es exactamente lo que había en esa época. Natasa había desenterrado la cola del avión y Kile la destruyó con rudeza. El interior estaba completamente lleno de hielo, y Kile estiró la mano y agitó los cúbitos de hielo, todos los cuales desaparecieron y se descompusieron directamente. Lo primero que me llamó la atención fue un escudo circular, un gran círculo rojo y blanco envuelto con un patrón azul, y la estrella de cinco puntas en el medio todavía parpadeaba ligeramente. Esto esto esto. Natasa miró incrédula, cuando era niña, le tenía especial miedo a este escudo. En otras palabras, cualquiera que haya experimentado esa era tendrá miedo de este escudo. El comando rugiente liderado por ese hombre era invencible en el campo de batalla, cuando escucharon la noticia de su desaparición, muchas personas se rieron a carcajadas toda la noche. El familiar, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América Steve Rogers. Los dos continuaron caminando hacia el interior y encontraron al hombre que había estado congelado durante 70 años en el asiento del conductor. A pesar de que no ha hecho ejercicio durante 70 años, su cuerpo sigue tan fuerte como siempre, con una sonrisa en su rostro. Es increíble, todavía tiene signos vitales. Natasa lo comprobó con su mente, y Steve todavía tenía signos vitales débiles en su cuerpo, y no estaba muerto. Han pasado 70 años, la vida de una persona común es sobre este momento, y el hombre frente a él aún no está muerto. Deberías haber visto su letra, imitando para escribir una nota y ponerla en su mano. Key le sacó de su bolsillo el bolígrafo y el papel que se usaba en esa época y se lo entregó a Natasa, y al mismo tiempo le pasó la información a la cabeza. Solía trabajar en Shiel, y era contemporánea de Steve. Cuando el Capitán América salió de gira como una estrella del gobierno, se enviaron muchos autógrafos o cartas. Dámelo. Natasa asintió, tomó el papel y la pluma y salió, quería encontrar un lugar para comenzar a falsificar la información que Kille le dio. En serio, todavía no puede entender un poco la operación de Kille, y Steve definitivamente sobrevivirá a la evolución del cristal no. 7. Pero su propio jefe decidió no aceptarlo, sino que se lo envió a Shiel, lo que la dejó un poco confusa. Cuando estés confundido, ven a mí. Kille estiró la palma de su mano y la puso lentamente sobre la frente de Steve, heredando la plantilla del Dr. Manhattan, y puede controlar la memoria y el pensamiento de forma natural. La identidad del Capitán América es muy sensible. A diferencia de Natasa, nadie lo sabe. La estatua de este tipo aún se encuentra en el Museo de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, Kille tiene un nuevo plan. En lugar de ir él mismo a Steve, deja que Steve venga a la puerta él mismo. ¿Qué es Shiel? Kille solía tener un poco de miedo, pero ahora, solo puede ser jeje. Es realmente una competencia, él no es vegetariano. Incluso si Brysett el llamó de vuelta al Capitán Marvel, Natasa y Carter todavía estaban allí, un super hombre y un super cuerpo. Incluso si ambos pierden, no olvides que Kille es el gran jefe final. Si se usa el poder de la conexión, Dormammu no es rival. Se acabó la pista, espero que pueda sorprenderme. Kille retiró la palma de su mano y plantó la ubicación de la compañía de agua y su mensaje en la mente de Steve. En cuanto al escenario para él, el abuelo de Kille era el compañero de juegos de Steve cuando era niño, y era muy irónico. Con este nivel de identidad, naturalmente tendrá impresiones más favorables, por lo que no necesita gastar tantos problemas. Ya está falsificado, pero mientras sea un tasador profesional, se puede decir que fue escrito recientemente. Natasa también entró con algo y se lo dio a Kille, todavía no entendía qué hacer a continuación. Después de todo, la tinta aún no se ha secado, puedes verlo de un vistazo mirándolo horizontalmente. No te preocupes, déjamelo a mí. Kille secó el trozo de papel y lo sostuvo en la mano, luego pasó los dedos por el espacio frente a su cuerpo para abrir un espacio. Arrojó el papel en su mano y regresó con Kille después de unos segundos. Mira, 70 años de papel. Es solo un viaje en el tiempo, estas son solo pequeñas cosas. Kille no puede jugar el tiempo casualmente como el Dr. Manhattan, pero solo puede hacerlo en las últimas décadas. Como todos saben, Natasa quedó atónita por esta operación con una sola mano y de repente sintió que su habilidad de repente no era buena. Este es un gran regalo para Nick Fury, espero que no me decepcione. Al poner este trozo de papel de 70 años en las manos de Steve, Kille desarrolló su capacidad creativa para restaurarlo a su estado original. Al segundo siguiente se acercaron los cúbitos de hielo, los dos desaparecieron inmediatamente. Está bien, iré al polo norte de nuevo y te lo dejaré a ti. Kille envió a Natasa de regreso a la compañía y luego viajó al polo norte por teletransportación. Sin embargo, esta vez Kille vino aquí con mucho metal. El poder de reorganización en su mano explotó, y estos metales se descompusieron y cambiaron directamente, convirtiéndose gradualmente en una nave espacial gigante. Al mismo tiempo, estos metales se recombinan y no se pueden encontrar los mismos en la Tierra, lo que está más en línea con la configuración de las naves extraterrestres. Sí, es solo un poco de equipo. Mirando la enorme nave espacial frente a él, Kille se frotó la barbilla y pensó por un momento, y descubrió que todavía estaba a un paso de distancia. Esto es solo una cáscara vacía, y se debe instalar algún equipo especial. Un nuevo Kille emerge del cuerpo de Kille, que también es una de las habilidades para crear su propio clon. El avatar escapó de inmediato y, después de 10 segundos, regresó con una pila de explosivos y se fusionó con el cuerpo principal. Así es, el gran regalo que Kille pretende darle en Ikfury es una nave espacial alienígena que explota. Con el personaje de ese tipo definitivamente retiraré esta cosa para investigar. Y el plan de Kille es dejar que esos investigadores toquen estos dispositivos, y la nave espacial explotará. De todos modos, 9 y medio de las 10 personas en Shielk estaban encubiertos en Hidra, por lo que incluso si los mataran, no había ningún sentimiento de culpa. Solo juega al escondite con la organización K, no perturbes mi plan. Después de hacer todo esto, Kille hundió la nave espacial a una profundidad de 100 metros bajo la capa de hielo y luego usó la teletransportación espaciotemporal para irse. Ahora que se han trazado la Antártida y el Polo Norte, aunque este huevo negro marinado no le causará daño a Kille, será molesto. Presumiblemente, a continuación, Shielk puede estar en silencio por un tiempo y no lo molestará. Habiendo dicho eso, los muslos de Ill siguen siendo bastante buenos, y es un desperdicio igualar a Ikfury. Y... Arkham. Después de un largo día de caminata, Carter llegó aquí con éxito. En cuanto a por qué fue un día, porque a la mitad del vuelo, de repente se encontró volando torcido y casi voló a Sudamérica. Bienvenido, usted debe ser el señor Carter. Poco después de que Carter aterrizara, Laura, emocionada, dio pequeños pasos y salió corriendo del laboratorio. Sobre este superhombre, lo ha escuchado decir a Kille durante mucho tiempo, e incluso quiere comenzar a investigarlo. Es solo porque la otra parte está en Nueva York y Laura está aquí en Nueva Jersey, así que al final no se puede hacer. Pero esta vez, Kille envió a la otra parte, lo que fue una gran sorpresa para Laura. Así es, soy Carter Clark. Con el uniforme ese, Carter le tendió la mano a la doctora. Laura y todos serán colegas trabajando juntos. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado tres días. Durante este periodo, Kille también ha estado ocupado desarrollando el poder del Dr. Manhattan, pero el progreso es muy lento. Actualmente, su enfoque está en desarrollar el poder de conexión, que es el poder más fuerte del Dr. Manhattan, y debe prestar atención. Además, también ha progresado en otras áreas. Anteayer, Kille trató de aprender de Natasa. Pero el resultado fue que el oponente fue aplastado por él sin piedad. Con su habilidad de descomposición, el ataque de Natasa fue completamente ineficaz contra Kille. Compañía de agua. Jefe, ha habido algunas situaciones en la empresa recientemente, que pueden haber sido atacadas por algunas personas. Temprano en la mañana, Alice fue a Kille con los documentos en la mano para encontrar una manera, y pudo manejar las cosas del lado positivo. En sólo tres días, se han ido 38 empleados ordinarios de la empresa. Aunque este número es un número pequeño en comparación con los casi mil empleados ordinarios de la empresa. Pero es un poco extraño que estas personas presentaran sus solicitudes de renuncia al mismo tiempo. El surgimiento de la panacea no es más que mover la torta de la industria médica, como los sueros de belleza. Kille estaba acostado en la silla y tomando el sol con los ojos cerrados, su conciencia inmersa en el desarrollo de sus habilidades, y respondió con indiferencia. No fue en vano en los últimos tres días la panacea se ha liberado con éxito después de la prueba. Esto no es como el medicamento para el estómago anterior, es un elemento específico y no quitará demasiado del pastel. Pero esta vez la panacea es diferente. Casi toca los cimientos de la industria. Naturalmente, algunas personas estarán descontentas. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Se estima que la tienda sufrirá. Contratar mafiosos para robar, este tipo de cosas suceden con frecuencia en esta ciudad del mal, no es raro. Incluso hay muchas fuerzas del inframundo que dependen exclusivamente a esta industria para ganarse la vida, al igual que los chacales hambrientos. En la actualidad, hay más de 10 tiendas subordinadas de Butter Company en la ciudad de Nueva York, y todos los productos se almacenan allí. No te preocupes, llamaré al equipo defensor para proteger la tienda, solo tienes que lidiar con el lado positivo. Kille abrió los ojos, se frotó el cerebro mareado y respondió. Al desarrollar esta habilidad, pondrá una carga en el cerebro, el poder del médico es demasiado poderoso. Si no fuera por el hecho de que no quería llamar la atención, Kille querría teletransportarse directamente a esas personas y joderles la cabeza. Pero obviamente, esto no es realista. Habrá oportunidades en el futuro. Pero no ahora. Está bien, jefe, hay una cosa más, es decir, prometió asistir al New Century Ball de Nueva York esta noche, no olvide estar allí. Antes de irse, Alice abrió el documento que tenía en la mano, sacó una tarjeta de invitación y la puso sobre la mesa. Kille estaba un poco confundido cuando vio la hermosa invitación frente a él porque no recordó que prometió esto. La última vez que Tony Stark visitó la empresa, te lo prometiste cuando hablamos. Después de ver la expresión de Kille, Alice explicó que ella era la responsable de lo que dijo. Al heredar la habilidad del médico, Kille solo necesita recordar un poco, por lo que el pasaje se muestra frente a él como una pantalla de cine. Está bien, estaré allí. Después de comprobarlo, descubrí que realmente estaba de acuerdo y que Kille solo podía aceptar esta invitación. Tony Stark es una persona muy importante, y muchas tramas parten de él. Si desea continuar destruyendo la trama original para ganar puntos, esta es la forma más fácil y que ahorra más trabajo. Posteriormente, Alice salió de la oficina y Kille continuó ingresando al modo de desarrollo de habilidades. Quiere mejorar su fuerza lo antes posible, al menos un 30% de la del médico. Y. Grupo Industrias Stark. Mirando a la mujer sentada en el sofá probando su preciado vino tinto, el corazón de Tony estaba lleno de resentimiento. ¿Qué pasa? ¿No sigues haciendo tu armadura de hierro? Sosteniendo una botella de vino tinto por valor de 5 cifras y soplando en la botella, Natasha miró a Tony, que la había estado mirando y preguntó. Descubrió que esta persona era realmente rica, sin importar cuánto bebiera, el gabinete de vino siempre estaría lleno al día siguiente. Está bien, puedes hacer lo que quieras. Ya es suficiente. Tony no entró en pánico cuando se descubrió su vista. Se puede decir que después de llevarse bien durante tanto tiempo, está algo acostumbrado a que esta mujer se lo coma y lo beba gratis. Sin embargo, debido a la poderosa fuerza del oponente, Tony aún no puede atacar, de lo contrario, será una experiencia especial de una ascensión en espiral de 360 grados. Pero durante tanto tiempo, Tony no ha ganado nada. Cada vez que la investigación llega a un punto difícil, la mujer solo necesita venir y echar un vistazo para encontrar una solución, que lo beneficiará inmensamente. Hay algo mal con tu aliento aquí. Si necesitas algo, puedes llamarme. Por el bien de estos buenos vinos, puedo ayudarte una vez. Natasha dejó la botella de vino tinto en su mano, escribió su información de contacto en una hoja de papel y se la entregó a Tony. El gusto del propietario es tan malo que no sabe lo que es el verdadero disfrute, piensa que comprar unos cuantos coches de lujo y guardarlos se considera disfrute. Natasha quiere que Tony le enseñe aquí le www.grinovel.com lo que es disfrutar de verdad, al menos para que no haya necesidad de venir aquí a tomar una copa. Entonces lo tomaré. Tony no fue cortés y se quedó con el papel. Él sabe que esta cosa puede salvar vidas en momentos críticos, y la fuerza de esta mujer está más allá de la mesa. Por cierto, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que mi aliento aquí no es el correcto? Cuando volvió en sí, Tony recordó lo que dijo Natasha hace un momento. Ha estado trabajando en la investigación y el desarrollo de armaduras de batalla recientemente. Anoche realizó el primer vuelo de prueba y tuvo éxito, pero también encontró un problema de formación de hielo y ahora lo está revisando. No sé, de todos modos, es un olor particularmente repugnante. Natasha se encogió de hombros y dijo que no había tiempo antes, pero de repente apareció recientemente. Por supuesto, ella también usó sus habilidades para escanear este lugar, pero no encontró nada ni vio nada. Eso es raro, recuerdo usar perfume todos los días. Tony también está desconcertado, no hay nada en su lugar que emita ese olor. Y como un anciano que se ama a sí mismo, Tony rocía perfume en su cuerpo todos los días. Olvídalo, tal vez sea mi ilusión. Natasha agitó la mano y dejó de pensar en eso, si fue en el pasado, definitivamente iría al fondo, pero no ahora. En cuanto a por qué, solo se puede decir que esta es la confianza que trae la fuerza. Incluso si no puede vencerla, Natasha todavía puede enviar un mensaje para sacudir a la gente. Aunque Carter se encuentra actualmente en Nueva Jersey, solo le toma dos horas volar a su velocidad. En cuanto a Kille, sin mencionar que las personas pueden moverse en el tiempo y el espacio, y pueden ir a cualquier parte de la tierra. Natasha se fue de aquí después de unas horas, en cuanto a la razón, vino el asistente personal de Tony. Desde que su habilidad se desarrolló al 30%, Natasha ha podido ver a través de la mente de las personas, pero no puede manipularla ni cambiarla. Por lo que vio, los dos estaban claramente interesados el uno en el otro, pero ambos eran arrogantes y ninguno dijo una palabra. Si no fuera por un drama anual de vida o muerte al final, el tiempo que estos dos pasaron juntos habría sido por lo menos unos años atrás. Y... en la habitación después de que Natasha se fuera. Tony, encontré algo extraño y tengo que informarte. Pepper sacó las fotos que había tomado de su bolso, había una docena de ellas, todas esparcidas sobre la mesa. Todos en estas fotos son diferentes, pero hay una característica que es la misma. Debilidad. Sí, es debilidad. Los rostros de estas personas están muy hundidos, y sus cuerpos no están en absoluto erguidos, caídos y caídos, y su piel es anormalmente pálida. Sin mencionar que esta es una persona en la sociedad moderna, incluso en el período especial de depresión económica anterior, esto nunca ha sucedido. ¿Cuál es la situación? ¿Es este un nuevo DP otra vez? Tony frunció el ceño cuando vio a las personas que habían tomado la foto antes. No hay adictos en su grupo, después de todo, si algo les sucede a estas personas, afectará la reputación general del grupo. Su actitud, lo que Tony pensó de inmediato fueron las consecuencias del consumo de drogas. No, mira esto de nuevo. Pepper negó con la cabeza y dijo, y luego sacó tres archivos personales de la bolsa y sus propios registros de investigación. Cuando descubrió que estas personas estaban equivocadas, fue al departamento de personal para obtener sus archivos y fue a visitar sus hogares nuevamente. Al final, se encontró que faltaban tres personas, de esas que no se encuentran en absoluto. Interesante, parece que alguien lo hizo a propósito. Tony leyó con calma estos informes con una sonrisa en su rostro. Atrévase a tomar medidas contra su propio grupo, esta persona está realmente cansada y torcida, me temo que nunca ha sufrido palizas. Harbis, recupera el último vídeo de vigilancia, verifica si estas personas han cambiado cuando están en el grupo, notifica el inicio del plan no. Tres, los guardias de seguridad comenzaron a ingresar al grupo y sacaron mi armadura por el camino. Pronto, Tony emitió una serie de instrucciones. En cuanto al plan no. Tres en su boca, era un equipo especial de respuesta rápida formado por el departamento de seguridad cuando el grupo Stark fue atacado en la película. No puedo encontrar el nombre, lo inventé yo mismo. Aunque estas personas fueron asesinadas en menos de unos minutos, es innegable que siguen siendo un gran elemento de disuasión para la gente común. Dado que el autor intelectual detrás de escena está apuntando a sus propios empleados, se puede decir que él o su objetivo es el grupo Stark. ¿Necesitas que haga algo? Pepper preguntó después de una mirada, ella también quería ayudar. Pero esta pregunta es realmente difícil para Tony, después de todo, Pepper es una mujer y una trabajadora de oficina. Bueno, ayúdame a mantener esta información de contacto. Si hay algún accidente, llama a este número para obtener ayuda. Después de pensarlo, Tony también sintió que solo este trabajo era adecuado para Pepper, así que le entregó la nota. En el ascensor circular detrás de él, Harvey se ha teletransportado una armadura plateada. Se trata de una nueva versión fabricada con aleaciones aeroespaciales, que pueden evitar problemas como la formación de hielo a gran altura, pero no se ha llevado a cabo la depuración interna. Originalmente, Tony quería esperar para agregar una capa de dispositivos contra incendios en el interior para evitar cortocircuitos e incendios. Pero ahora, va a investigar por qué esas personas se volvieron así. Esta armadura solo se coloca aquí, para que pueda usarse en cualquier momento. No te preocupes, déjamelo a mí. Pepper metió una nota con la información de contacto de Natasha en su ropa y dijo, y luego los dos partieron por separado. Tony va a hablar con esas personas específicamente para ver si puede encontrar alguna pista. En cuanto a Pepper, fue a investigar a la empresa para ver si había algún agente encubierto o algo así. Y, dentro de la oficina de Obadia. Los tres empleados sanos han estado esperando aquí durante mucho tiempo y sus rostros también están llenos de emoción. Recibieron una citación de Abdias, lo que significó una gran bendición no hay posibilidad de ascenso y aumento de sueldo. Hace tiempo que han sido convocados más de una decena de sus compañeros, aunque se desconoce el resultado y el proceso. Pero los rostros de esas personas estaban llenos de satisfacción, y era obvio que habían recibido una gran recompensa. En cuanto a los cambios en los cuerpos de esas personas, lo siento, frente a las enormes bonificaciones, todo esto es secundario. Muy bien, no es una pérdida ser un excelente empleado de nuestro grupo Stark. Pronto, Obadia se quedó mirando su gran cabeza calva y entró, mirándolos constantemente a los tres, y finalmente mostró una mirada satisfecha. Al heredar el poder del pergamino de piel de oveja, necesita absorber la energía vital de las personas para fortalecerse. Cuanto más fuerte es la persona, más fuerte es la energía vital en el cuerpo, al igual que la diferencia entre un hombre delgado y un hombre musculoso. Obadia fue al dispensador de agua para recoger tres vasos de agua, los puso frente a los tres y los observó beber todo el tiempo. Y cuando los tres vieron la gran identidad de Abdias, les echaron agua y se sorprendieron tanto que perdieron la capacidad de pensar. Es solo que después de beber este vaso de agua, los tres colapsaron en el suelo y cayeron inconscientes en un momento. Estás orgulloso y puedes ser el nutriente para mi evolución. Obadia abrió lentamente la boca y de ella salió una tenue luz verde que se deslizó lentamente hacia las bocas de los tres. Una corriente de energía vital comenzó a transmitirse a la boca de Obadia a lo largo de este vínculo, haciéndolo emitir una voz muy satisfecha. Como todos saben, todo esto ha sido claramente fotografiado por Harvish quien inició el plan para obtener el permiso. Si es normal, Harvish no tiene este tipo de autoridad, pero Tony le ha dado la capacidad de llamar a la supervisión de toda la empresa. Aunque la oficina de Obadia no está monitoreada, como inteligencia artificial, sería muy divertido si no pudiera piratear dispositivos electrónicos. Da la casualidad de que Obadia a menudo necesita realizar videoconferencias y hay computadoras y cámaras en la oficina. Si un humano está tomando fotografías en secreto, aún puede percibir el aliento de la otra persona, pero desafortunadamente Harvish solo existe en el mundo en línea. Cómodo. Después de medio minuto, Obadia dejó de fumar. Los cuerpos de las tres personas en el suelo obviamente estaban más delgados que cuando entraron, pero bajo la sugerencia de Obadia, no encontraría nada malo. De esta forma, solo necesita pagar una suma de dinero para absorber la energía vital de tres personas. Es hora de declararle la guerra. Limpiando las comisuras de su boca donde no había rastro, el corazón de Obadia se hinchó infinitamente. Ni siquiera quería confiar en el poder del pergamino de piel de oveja para derrotar a Tony Stark, y confió en la armadura de batalla y rondo velor que construyó. Tomar prestado el poder de otros para derrotar a un oponente es muy diferente a derrotar a un oponente tú mismo. En cuanto al prototipo de Irón King, Tony lo construyó, y Obadia lo olvidó selectivamente. Sucedió que el ingeniero debajo de ella había instalado la barra de metal hecha de dientes de oro en el brazo izquierdo de la armadura del Irón de Velor. Al mismo tiempo, esta armadura también está equipada con armas destructivas de alto poder, todas producidas por industrias Stark. En cuanto al reactor funcional que falta en su cofre, Obadia tiene la intención de usarse a sí mismo como un medio de suministro de energía. Por eso también tiene que succionar la energía vital de tanta gente, y está preparado para este momento. A juzgar por el número, la energía vital de una persona es suficiente para hacer que la armadura del Irón de Velor luche a gran intensidad durante media hora. En la actualidad, ha chupado un total de 16 personas, lo que significa que puede mantener 8 horas de tiempo de lucha, lo cual es completamente suficiente. Esta dinastía es mía después de todo. Sintiendo el poder incomparable en su cuerpo, Obadia hizo su anuncio con entusiasmo. Y... La oficina de Tony. Cuando Obadia estaba chupando energía vital, Tony no se quedó inactivo sino que fue a buscar a algunas de esas personas. Pero desafortunadamente, se fue un poco tarde, esa gente no ha venido a trabajar en dos días y desapareció. Después de buscar sin éxito, Tony regresó a su oficina nuevamente y comenzó a reflexionar. Señor, necesito que vea un vídeo. La pantalla de proyección de Jarvis apareció de repente frente a él, lo que sorprendió a Tony. Pero pronto, se sintió atraído por la imagen presentada en el vídeo y terminó de ver el vídeo de 10 minutos rápidamente. Parece que mi tío esconde algún poder desconocido. Tony tragó saliva y dijo, Superpoder, este es el surgimiento del superpoder nuevamente, ¿por qué siempre es difícil para él? El corazón que fue golpeado por un superpoder la última vez se rompió, pero esta vez Obadia también obtuvo un superpoder. Y mirando su mejor discurso, parece que quiere suicidarse para luego hacerse cargo del grupo Stark. No, necesito encontrarlo. Después de caminar de un lado a otro pero en la oficina durante mucho tiempo, Tony encontró una solución. Tiene mucha confianza en su armadura de acero, pero ¿y si es como la última vez? Su propia carne estaba tan crujiente como el papel. Solo los superpoderes pueden lidiar con superpoderes, y sucede que Tony conoce a una persona que se especializa en hacer superpoderes. Jarvis, envía un mensaje a Obadia de mi parte, diciendo que me voy a preparar para el baile del nuevo siglo, y ya llegué al lugar. Tony sabía que la noticia no le mentiría por mucho tiempo, pero el tiempo fue suficiente. Va a encontrar a ese tipo, Kille Walter, aunque no le gusta pedir ayuda, es realmente urgente. Después del último incidente de secuestro, Tony también entendió que ya no podía ser obstinado, porque su obstinación condujo directamente a la muerte de ese auto. En ese momento, si hubiera escuchado los consejos de los soldados para cambiar el curso de acción, tal tragedia no hubiera sucedido, realmente le dio una buena lección a Tony. Vio con sus propios ojos que el joven soldado que le estaba hablando de su vida al segundo siguiente decidió morir bajo el arma de Tenryxgan debido a su propio error. Y... Compañía de agua. ¿Qué dijiste? Stark viene de camino a Kille. Kille estaba un poco sorprendido, a que vino el tipo cuando no tenía nada que hacer, pero este es un mensaje de Alice, y los saludos de todos ya le han sido enviados. De acuerdo con la trama original, el gran genio no debería estar preparándose para la fiesta de baile, después de todo, está anunciando nueva energía esta noche. Stark Industries ha sido insultado por todo Nueva York e incluso Estados Unidos como una broma durante tanto tiempo, y es hora de contraatacar. Aproximadamente media hora después, Kille se encontró con Tony en la sala de recepción, quien estaba muy serio en ese momento. Kille, necesito mostrarte algo aquí. Sin tonterías, Tony sabía que cada minuto de su tiempo era extremadamente valioso, e inmediatamente sacó el dispositivo de proyección. Cuando llegó, ya le había pedido a Harviss que copiara el vídeo y se lo llevara. Es interesante, ¿este es ovaría? ¿Cómo cambió? Después de ver el vídeo, la boca de Kille se curvó en una leve sonrisa, y la trama realmente comenzó a cambiar, el efecto mariposa es para siempre Dios. Para la ruta normal, es imposible que este tipo tenga esta habilidad, y sería bueno poder conducir un Hirondo Velor. ¿Qué tipo de superpoder es este? ¿Puedo vencerlo? Este tipo debería intentar atacarme. No sé cómo se volvió así. Tony también dijo con una expresión desconcertada, que quería preguntar sobre las habilidades de este tipo, y cuando llegara el momento de pelear, no sería cuestión de preguntas. De esta manera, puede prescribir la medicina adecuada según la capacidad de ovaría, lo que puede mejorar en gran medida sus probabilidades de ganar. No él no es un superpoder, sino magia. Kille negó con la cabeza y negó las palabras de Tony, esta cosa no es un superpoder, debería ser una especie de magia. Si fuera él antes, no vería ninguna diferencia entre los dos, pero Kille es diferente ahora. ¿Wantefa? ¿Magia? ¿Todavía hay magia en este mundo? Tony se sorprendió cuando escuchó esta respuesta. Era a la vez superpoder y magia. ¿Cómo podía este mundo volverse tan desconocido de repente? En su vida pasada, era bastante raro transformar a las personas, pero para los superpoderes y la magia, era diferente. Como materialista estándar, la visión del mundo de Tony se ha roto por completo. De acuerdo con sus características, debería ser algún tipo de magia negra. Será mejor que tengas cuidado. Este tipo de magia es muy dañina y extremadamente viciosa. Como no llegó a la escena en persona, Kille solo pudo adivinar basándose en las imágenes del vídeo. Abdias obviamente tomó la vitalidad de esas tres personas, lo que hizo que se pusieran así. Y este tipo de magia suele aparecer en la magia negra, no en la magia blanca que usaba la antigua. Se puede decir que Kille es inmune a la magia, y su cuerpo no es ni material ni energético, por lo que hay poca interferencia. Entonces, ¿crees que puedo hacer algo más? Mi armadura no debería poder defenderme. Preguntó Tony mirando hacia otro lado. Después de calmarse, comenzó a pensar en contramedidas. Lo más importante ahora es resolver a Abadia. En cuanto a la armadura, Natasha Lebebe vino todos los días, lo ha visto más de una vez, y definitivamente regresará e informará a Kille. Tony no se involucró en estas falsedades, sino que expresó directamente sus propios problemas. Tu armadura es definitivamente inútil para la magia, pero puedo ayudarte. Kille estiró la palma de su mano y las partículas azules siguieron convergiendo arriba y comenzaron a recombinarse. Unos segundos más tarde, se creó un amuleto cruzado de cristal azul pálido, que tenía su poder adjunto. Mientras lo tomes, la magia negra de Abadia no interferirá contigo, pero recuerda que este amuleto solo es válido durante media hora después de que se active. Para tratar con Abdias, no se necesita el poder de la conexión. Kille simplemente usó su propio poder para crear este talismán de interferencia. Perferencia punto para él, que ha heredado por completo el poder del Dr. Manhattan, este tipo de cosas no vale la pena mencionar. Según Abadia en el vídeo, con la ayuda de la armadura y el amuleto modificados de Tony, la victoria no debería ser un problema. En cuanto al problema de la energía, esta cosa está vinculada al reino cuántico y se recargará automáticamente cuando se agote. Y, Kille también agregó un poco de ayuda a esto, es increíble. Al extender la mano para tomar este amuleto, se sintió cálido en la mano, y Tony pudo percibir claramente el poderoso poder contenido en él. Sosteniéndolo con fuerza en la palma de su mano, ahora está menos preocupado por Abdias, e incluso, quiere tomar la iniciativa. Las ambiciones del lobo de Abadia casi se revelan, y Tony no necesita tener en cuenta sus sentimientos pasados. Gracias, te invitaré a la fiesta cuando regrese. Después de obtener la respuesta que quería, Tony se fue contento, ahora quiere tomar la iniciativa. No es su estilo ser golpeado pasivamente como ser humano, tienes que ser el más duro. Y da la casualidad de que Tony, que tiene una armadura de acero, puede ser considerado como una de las personas más duras. Es interesante. Con solo cambiar un poco la trama, recibí 300 puntos. Después de que Tony se fue, Kille sacó el panel de su sistema y tuvo algunas ideas nuevas después de ver los puntos adicionales en él. Como ya se ha derrumbado, que el derrumbe sea aún mayor. Pensando en esto, sacó su teléfono móvil y llamó a Carter a lo lejos en Arkham. El dios del mundo y el dios del martillo, es interesante pensar en ello. Y... Grupo Stark. Maldita sea Abadia, es una pena que todavía te trate como a mi tío. Tony se puso en cuclillas al lado de su armadura de batalla, con varios equipos de reparación en la mano, quería incrustar el amuleto en él. En cuanto a la ubicación, está encima del reactor, por lo que la armadura puede ser inmune a la magia negra. Tony, lo encontré. Cuando estaba ocupado aquí, Pepper abrió la puerta y entró rápidamente, con dos unidades Flash USB en la mano. Después de terminar con sus propios asuntos, pensó en hacer algo para ayudar a Tony, así que se coló en la oficina de Abadia. Ocurrió que Abadia fue despedido por las noticias de Tony y no estaba en el grupo, por lo que toda su basura privada fue copiada. Naturalmente, aquí está la ayuda de Harviss, de lo contrario, Pepper no podría desbloquear la computadora de Abadia. ¿Qué? Como resultado, Tony insertó las dos unidades Flash USB en el dispositivo de proyección holográfica frente a él. En un instante, se revelaron las ventas privadas de armas negras de Abadiana y el apoyo a los rebeldes. Los registros anteriores son los que compraron la mayor cantidad, entre ellos el nombre de Ten Rings Gang. Efectivamente, fuiste tú quien me traicionó. Después de leer la lista, Tony estaba lleno de ira. Realmente no podía entender por qué Abdias hizo esto. Son las relaciones de 10 años todas lupes flotantes. Pepper solo pudo palmear impotentemente a Tony en la espalda como una señal de consuelo, cuando dio este archivo, también se sorprendió. La riqueza y el poder, ambos buscados por innumerables personas, están fascinados y locos por eso. Tal vez alguien como Tony nunca experimente la felicidad que traen estos dos puntos. Y... El tiempo vuela, y pronto llega a la noche. Key le llevó a su hijo del viento al lugar donde se realizaba el New Century Ball, que ya estaba repleto de gente. Antes de venir, usó su habilidad para predecir el futuro para ver 153,672 desarrollos futuros diferentes. En este baile, habrá muchas cosas interesantes. Alice, dale a nuestro querido señor Tony un baile perfecto hoy. Para lo que sucederá aquí, Key le ya lo ha leído una y otra vez, y no hay ningún secreto para él. Es solo que quería ver lo que era Abdias, e incluso podía bloquear su vista. Debes saber que el Key le actual no es la persona común de antes, sino que ha heredado por completo el poder del Dr. Manhattan. En términos de personalidad, incluso el nivel del multiverso es más débil que él, sin mencionar qué identidad es Abdias. Key le originalmente quería ver la existencia detrás de escena que lo dotó de magia negra, pero no podía mirarlo en absoluto. Pronto llegará el protagonista de esta noche, y es el señor Tony Stark. Originalmente, este baile era una oficina especial establecida por aquellos que también eran capitalistas para devorar las industrias subordinadas del grupo Stark. Pero es una pena que este juego se convierta en un trampolín para ayudar a Stark Industries a despegar esta noche. El camello flaco es más grande que un caballo, Incluso si el departamento de IMASD de fabricación de armas se corta, este gigante no es algo que puedan codiciar. No te preocupes por el reactor actualmente, tengo otras opciones. Mirando el reactor azul en el pecho de Tony, Key le apartó la mirada. Si fue antes, estaba realmente celoso de esta cosa. Pero con el poder del Dr. Manhattan, puede crear fácilmente objetos con fuentes de alta energía para reemplazar la fuente de alimentación del reactor. Pronto, las cosas eran como las que vio Kille. Tony usó directamente el reactor Arc para hacer una reversión impactante, que sorprendió a todos los presentes. Ha llegado el líder de la industria de la nueva energía, y el grupo Stark volverá a subir al siguiente nivel. Después, comenzó el baile, Tony llevó a Pepper a convertirse en el foco de atención de la audiencia y comenzó a bailar. Y Kille llevó a Alice a un lugar seguro, y el siguiente paso es la aparición del villano. Aunque el mismo no tiene miedo, Alice es diferente. Aproximadamente dos minutos después, hubo una fuerte vibración repentina sobre el pasillo, y todo el techo se hizo áñicos. ¿Qué? Ayúdame. No quieren. Hubo gritos uno tras otro, y la grava que caía del cielo mató e hirió a muchas personas. Tony reaccionó rápidamente y se llevó a Pepper tan pronto como sintió el impacto. Hizo muchos preparativos aquí, e incluso trasladó la estación de ensamblaje de armaduras al vaxtaje. Tony Stark. Un enorme brazo de acero se estiró y Obadia hizo un gran debut conduciendo el Rey de Hierro. Es solo que frente al cofre de Tieba One, no hay un reactor Arc, sino un objeto verde y desconocido que suministra energía. Obadia gritó, pero no había ni rastro de Tony Stark entre la multitud. Obadia, aquí estoy. Tony salió del fondo del escenario, ¿de verdad crees que estaba hecho de barro? Como estaba decidido a romper con Obadia por completo, compró el lugar y trajo el equipo por cierto. Al mismo tiempo, se usó a sí mismo como cebo para atraer a Obdia si ya había tendido una red aquí. Pero Tony no esperaba que su plan aún se desviara, lo que provocó que muchas personas fueran golpeadas por rocas que caían. Parece que mejoraste tu armadura, pero yo también mejoré la mía. Obadia miró con desdén, en sus ojos, el tamaño es igual a la fuerza, y la pequeña armadura de Tony es absolutamente incapaz de vencerlo. Controló al Irón Nobel Org para que aterrizara en el suelo y comenzó a lanzar un ataque de echar la basura. En cuanto a por qué eligió atacar a Tony directamente en el baile, por supuesto fue porque había suficiente gente aquí. Obadia puede absorber la energía vital de las personas que lo rodean en cualquier momento para reponerse. H.M.P.H., entonces veamos quién es el ganador. Tony también es inequívoco, ya ha visto que el de Obadia es su Mark 1. Tiene muy claro el rendimiento de su armadura. Incluso si es fortalecido por Aldías, no irá a ninguna parte. Los dos cañones de pulso se cargaron en la palma de sus manos y dispararon directamente al Señor Supremo de Hierro. Esta vez, Tony no se encuentra en un estado de energía insuficiente como en la película. El pesado cuerpo de Taibauan retrocedió dos veces, excepto por las marcas negras quemadas que aparecieron en él, no había nada más. Ja ja ja. Ataque débil. Obadia se rió, luego dos balas de cañón de 40 centímetros de largo se levantaron de sus hombros. Al ver esta escena, la cara de Tony cambió repentinamente, su armadura no podía llevar este tipo de arma debido a su tamaño, pero conocía bien su poder como fabricante. Estás loco. ¿Quieres arrasar este lugar? Aunque no se puede decir que destruya el mundo, es simple volar este salón de banquetes. Pero obviamente, las palabras de Tony no sacudieron a Obadia, y los dos proyectiles fueron disparados directamente. ¿Por qué esta línea de nuevo? Es realmente problemático. Kille, que había estado observando la batalla en la oscuridad, levantó la palma de la mano y los dos proyectiles fueron inmediatamente tragados y empacados en su palma. Esta línea es la que más odia a Kille, porque si el proyectil explota, afectará las partes que soportan la carga, provocando el colapso de todo el edificio donde se lleva a cabo la fiesta de baile, causando un gran número de víctimas. En el campo. Cuando Tony vio que los dos proyectiles desaparecían de la nada, inmediatamente pensó en algo y no planeó llevar a cabo su plan original. La hélice bajo sus pies estaba a plena potencia y chocó directamente con la armadura y rondo velor de Obadia, empujándola fuera del campo por completo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no explotó? Obadiana se quedó estupefacto, ¿por qué su ataque fracasó repentinamente? Pero después, volvió a ponerse serio, porque el ataque de Tony ya había llegado aquí, y comenzó a luchar cuerpo a cuerpo con él. Este tipo solo tiene un brazo, puedo ganar. Al ver que Iron Novelord solo tenía su mano derecha, Tony ya estaba lleno de confianza. En cuanto al brazo izquierdo de Tieba Wan, estaba ocupado por cuatro varillas de metal desconocidas, no sé qué hace en este momento. Un puñetazo golpeó la barbilla de Tieba Wan y todo el cuerpo quedó vacío con una fuerza tremenda. Desde entonces, he estado saliendo con Natasha todos los días. Las habilidades cuerpo a cuerpo de Tony también han sido entrenadas por ella, lo que se puede decir que es muy diferente de antes. No te dejes llevar. Obadia tiraba frenéticamente de la palanca, pero el cuerpo del Iron Novelord estaba destinado a no ser demasiado ágil. Cuando Tony tuvo la oportunidad de hacer un combo, no había forma de escapar, pero la poderosa defensa también trajo muchos problemas. Harbis, date prisa y analiza la debilidad de este tipo, voy a morir. Tony jugó a su favor, bajo el cuerpo hasta los hombros de Iron Novelord y agarró su cabeza con ambas manos. Después de luchar durante tanto tiempo, la defensa no se rompió en absoluto. En la articulación del cuello, Tony lo golpeó con un pulso. La onda de choque de la explosión lo levantó directamente, su cuerpo cayó pesadamente al suelo y aparecieron grietas en el camino de concreto. Maldito Tony, en realidad me destrozó los ojos. La pantalla frente a él se convirtió instantáneamente en una pantalla de nieve, y Obadia ya estaba rechinando los dientes. También descubrió su defecto, es decir, la agilidad es demasiado baja y no es comparable en absoluto con la armadura de Tony. A continuación, no será tan simple. Perdiendo la vista, Obadia simplemente abrió la cabina de control directamente y entró en batalla él mismo. Tony también se quitó el caparazón facial de su armadura, para que los dos quedarán cara a cara. Tony, te he estado reteniendo durante los últimos años, pero esta empresa fue creada por mí, y debería pertenecerme. La mirada loca de Obdías, aunque Dios viniera hoy, no trates de impedírselo. ¿Por qué se le debe entregar la empresa a este Playboy? Obviamente él es el héroe más grande, Obadia, ¿todo esto debería ser de él? La mano izquierda de Tieba One comenzó a girar, y las cuatro varillas de metal eran el botín de Jinja www.mgnovel.com puede manipular los cuatro elementos básicos de tierra, fuego, agua y viento. Este es sólo el más simple en los antiguos rollos de piel de oveja. Registros de... Ese tipo, Jinja, no recibió ningún regalo de verdad. Ven todavía, Tony observó esta escena sin un rastro de fluctuación en su corazón. Desde el momento en que supo que este mundo era a la vez mágico y superpoderoso, el materialismo en el que creía se derrumbó. Dame la muerte, Tony Stark. El cañón de luz compuesto por los cuatro elementos se precipitó directamente hacia Tony, y todo lo que pasó fue destrozado por esta fuerza. Harviss, ajusta la energía al modo de carga completa. Tony también comenzó a actuar, el poder del reactor arc se encendió al máximo y toda la energía se concentró en su pecho. El cañón láser blanco puro salió disparado instantáneamente, entrelazado con el ataque de Ovadia. El poder sin igual continuó oprimiéndolos a los dos, y el suelo bajo sus pies comenzó a ser insoportable, dividiéndose hacia los alrededores. Pero pronto, Ovadia, que había absorbido la energía vital de más de una docena de personas, comenzó a tomar la delantera, y Tony había comenzado a retirarse imparable. Señor, el reactor está a punto de alcanzar su límite de carga. Harviss también informó la situación de manera inapropiada. En el cofre, el amuleto regalado por Kille comenzó a brillar levemente. El rayo de partículas azul cristalino envolvió el cañón láser de Tony, después de recibir esta mejora, contrapresionó directamente a Ovadia. ¿Qué clase de poder es este? La mirada de suficiencia de Ovadia comenzó a entrar en pánico, pero ¿por qué de repente se reprimió y continuó cantando el hechizo en su boca? Pronto, descubrió que no importaba cuánto cantara el hechizo, el cañón láser enredado con partículas azules aún no tenía comparación. Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Muchas gracias, por su apoyo chicos.